Intur sostuvo un encuentro con pequeños y medianos empresarios del Departamento de Chontales para evaluar la dinamización económica de fin de año. Es parte de ese trabajo que se nos ha encomendado de compartir responsabilidades con los protagonistas del sector turismo en nuestro departamento. En este primer encuentro con el sector turístico participaron autoridades departamentales en donde se realizó una evaluación sobre los resultados de fin de año, así como los retos y desafíos para este 2019. Por la situación del país, se bajó grandemente, pero ya a raíz de noviembre, diciembre, todo se fue normalizando y nosotros concluimos con buena participación turística que vino, llegó a nuestro local gente de todas partes de Nicaragua. Con la abierta de la carretera Bluefield ya va a haber mayor tránsito, podemos aprovechar a impulsar la ruta lechera, cosas de esa manera, pues en ese sentido puede ver qué nos dicen las autoridades de Intur, la alcaldía, para que nos apoye y nosotros impulsar a través de nuestros medios, nuestros negocios, impulsar y levantar la economía. Realmente estas reuniones son muy productivas, aquí estamos todo el sector turístico, algunos problemas son comunes y así entre todos podemos solucionarlo mejor, gobierno y sector privado. Los pequeños y medianos empresarios expusieron sus inquietudes y nuevas propuestas para el desarrollo de la promoción turística en el departamento y para el plan verano. Con imágenes de Carlos Sequeira, para Multinoticia les informó Judith López.